Todo el mundo haciendo palmas Y tú, no reconoces lo que es amar Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo te entriste son las palabras de la boya de Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida amaba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Los geminos Y yo, si un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo te entriste son las palabras de la boya de Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida amaba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Que te amaba no lo vuelvo a hacer Y yo, me puse la vida amaba no lo vuelvo a hacer Y yo, me puse la vida amaba no lo vuelvo a hacer